Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Karla y les quiero contar acerca de un libro muy interesante, el cual se llama El mar preferido de los piratas, que nos cuenta que un viejo había soñado de niño con ser pirata o marinero. Un buen día decide tener un mar frente a su casa. Su plan es acarrear todas las jornadas un poco de agua desde el océano e ir volcándole a frente a su casilla. De este modo obtiene un pequeño mar y con la ayuda de sus vecinos va creciendo hasta que el pueblo pasa a llamarse Gaviota del Mar. Este comienza a formar olas y tormentas y hasta aparece un bañero. A partir de ese momento arriban a sus costas pájaros que conceden deseos, piratas temibles que le toman como rehén, piratas, sirenas y algunos disparates personajes que sorprenderán y divertirán a los lectores. Editorial Tecnología de Avión los invita a ingresar de esta manera en el maravilloso mundo de la lectura. Gracias. Gracias.